El municipio San Fernando, en el marco del eje San Fernando de Iruaca, actualmente cuenta con un urbanismo altamente poblado, el cual presta los siguientes servicios distribuidos en diferentes áreas, las cuales son Amplia y limpia vialidad, avisos luminosos, publicidad y propagandas, señales de tránsito, zona wifi, parques infantiles, estacionamientos privados, centros comerciales, puentes peatonales, hoteles, universidades, hospitales. Agregando así que los sanfernandinos tienen un sentido de pertenencia a su municipio. Podemos decir con toda seguridad que San Fernando de Apure se encuentra totalmente urbanizado. Tiene servicios que generan nuevas y numerosas fuentes de empleo para la población, permitiendo así un gran beneficio y bienestar, donde se cuenta con una gestión adecuada que promueva el territorio, a ser más eficiente y equitativo. Además minimiza los impactos ambientales y sobre todo incrementa la calidad de vida de la población. También es importante mencionar que las poblaciones son particularmente vulnerables a la contaminación del aire. Los fenómenos meteorológicos como las olas de calor, las inundaciones, las sequías y las mareas de tormenta y los efectos del cambio climático. El hecho de que los sistemas urbanos sean cada vez más densos, complejos e interdependientes puede dejar a las ciudades expuestas a un efecto dominó. En el que un solo fenómeno extremo conduce a un desmoramiento general de las infraestructuras, con consecuencias duraderas. Debido a esta gran interdependencia, se ha adoptado lo que es un enfoque integrado de los servicios meteorológicos, ambientales y climáticos de las zonas urbanas, orientando a los habitantes y a las instancias decisoras de la ciudad, es decir, un enfoque que comprenda desde la elaboración de predicciones meteorológicas y climáticas hasta las acciones con participación de la comunidad y también la planificación urbana. El municipio que planteamos hoy no siempre fue así. Para el año 2019 la realidad era muy diferente, ya que habíamos tenido una población urbana acelerada. Esto generó una demanda de recursos naturales, una demanda de movilidad y de energía. Ya que las personas vivían lejos, tenían gastos en transportes, sus ingresos eran muy pocos y no satisfacían sus necesidades. Existían muchas quejas a causa de lo que estaba sucediendo. Esto afectó mucho a nuestra salud y actividades sociales. Además de esto, la mayoría de los habitantes cercanos a esta zona sufrían muchos daños a causa de que todo estaba totalmente inundado. Eran grandes extensiones de terreno en abandono y no se les ganaba provecho. Para lograr solucionar esta situación en la cual se encontraba esta zona, gracias a Dios primeramente por permitir que existiera un cambio de gobierno, donde fueron elegidos a nivel nacional, estadal y municipal, personas con gran capacidad de gobernar, con mucha visión, objetivos y metas, que lograron satisfacer muchas necesidades, no solo a nivel municipal, sino a nivel nacional. Y dentro del cambio de gobierno que hubo a nivel municipal, entró el municipio San Fernando, donde el principal desarrollo que se pudo observar fue el eje San Fernando-Viruaca. Se pudo lograr una gran transformación en esta zona, gracias a la buena planificación que se realizó. También fue ejecutada y se contó con los recursos financieros necesarios. Se aprovecharon estas extensiones de terreno para la construcción de muchas viviendas, las cuales se estaban necesitando. Por el crecimiento demográfico que se estaba viviendo. También se construyeron grandes centros comerciales, industrias, hoteles y cuenta con todos los servicios públicos. Actualmente podemos decir que contamos con un gran desarrollo urbano en el municipio de San Fernando. hidrópano de la ciudad, que nosuszinía sin el leyenda, son dijo, Gracias por ver el video.